¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos hablando del último cambio que se registraba ayer al interior de la Fuerza de Tarea Conjunta que opera en el norte. Pero vamos a historiar un poquito de qué manera se da la presencia de estos efectivos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Senat en la lucha contra las bandas criminales. En primer término tenemos al General Restituto González. La FTC fue creada en agosto de 2013. El primer comandante fue el General Restituto González. Estuvo 11 meses en el cargo. Mientras estaba al mando fueron secuestrados el joven Arlanfic en Paso Tullá en abril del año 2014, así como el suboficial Edelio Morínigo, quien fue secuestrado en julio de ese mismo año en Arroyito Concepción. El policía sigue privado de su libertad, no se pide rescate por su liberación, es el secuestro más largo que se conoce. Durante la gestión del Restituto González también se dieron dos abatidos, 14 aprendidos. Asimismo, se registraron ocho bajas, específicamente tres policías y cinco militares y algunos civiles también. Luego tenemos al siguiente comandante, en este caso, de la Fuerza de Tarea Conjunta. El segundo sería, en este caso, el general Ramón Benítez. Este asumió en agosto del año 2014, estuvo siete meses al frente. Durante su gestión fueron abatidos 10 presuntos terroristas, también se dieron 14 aprendidos y los dos secuestrados. También se dieron cinco víctimas civiles, entre ellas Robert y Erika Nato, quienes fueron asesinados por los criminales cuando eran llevados en cautiverio, así como también dos militares durante la gestión del general Ramón Benítez en la zona norte del país. Luego tenemos que hablar de Raúl Erick Salinas Alonso, asumió en abril del año 2015, al frente de la FTC, ocho meses de gestión. El 8 de agosto se registraba el secuestro del colono Menonita Abraham Fer, quien está próximo a cumplir un año en cautiverio. En ese tiempo, un terrorista fue abatido, se dieron 18 aprehensiones o capturas, así como tres víctimas civiles y cinco víctimas policiales, de acuerdo al recuento de la gestión. El cuarto comandante, en este caso, Martín Cáceres Ríos. El periodo de gestión también ocho meses, como se habrán dado cuenta, ninguno de ellos llega a un año de gestión, siquiera en la zona norte del país. El 5 de noviembre de 2015 fue removido ayer. Estuvo en el cargo ocho meses, como dijimos, durante su mandato fueron abatidos cinco criminales, aprehendidos 27, de los cuales 14 están imputados por asociación terrorista y otros 13 como presunto apoyo logístico. No se han dado bajas ni en la FTC ni civiles en este tiempo. O sí, el secuestro del joven Franz Huive en la colonia Río Verde, el pasado 27 de julio. Recordamos que el EPP mantiene todavía en cautiverio a Edelio Morínigo, 760 días en cautiverio, en este caso, Edelio Morínigo Florenciano, los tres secuestrados en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Estos son prácticamente la cantidad de personas detenidas por la FTC desde el año 2013 hasta la fecha. Son 79 los detenidos, la mayoría de ellos imputados por asociación terrorista, por extorsión. Varios de ellos es componentes de la agrupación campesina armada ACA y otros del Ejército del Pueblo Paraguayo, de acuerdo al reporte oficial 79, entonces, los capturados con la presencia de la FTC en la zona norte del país. Y tres son los que están todavía en cautiverio, las víctimas. En este caso, el quinto comandante, ya decíamos, José Ramón Alvarenga, quien fue designado la víspera por el presidente de la República, Horacio Cartes, y tiene la gran responsabilidad de liberar o aclarar estos tres secuestros que mantienen en vilo, no solamente a la zona norte del país, sino a toda la ciudadanía. Cambiamos de tema, tenemos que hablar, en este caso, de desvíos que se están registrando en la zona de la Conmebol, específicamente el acceso a Luque, la avenida sudamericana. La avenida sudamericana tiene que ver con unas obras que, a su vez, están vinculadas a la ampliación de la avenida Ñuguazú, que se va a extender hacia la zona de Luque. La avenida sudamericana, en las inmediaciones de un codoncido hotel, se va a clausurar, ya se está clausurando desde esta media mañana, y a partir de mañana se va a dar un cierre total para el tránsito. Se han implementado caminos alternativos para el ingreso y la salida de la ciudad de Luque. También se da la presencia de agentes de tránsito de la vecina comuna para tratar de reencauzar el tráfico en la zona. La pausa y la vuelta, más informaciones.